5 de febrero, Boscón, Damingo, El Caras y Tocha, La Banda, Los Reyes del Whisky Un saludo a todos ellos, hasta los ejidos de San Juan de Aragón Les desean un saludo a tardes, unos y tres seguidores contigo Otra vez, Miguel Vega, Mateo Pachacal y Carlitos de Chuchito Y las chicas, Jester desde Tlaxcala Les desean para el Vídez, el Malle, el Travieso Para el Argentinita, el Chang, el Bambán, el Mone, el Manotas, el Rafa Y el Blanco, hasta Reglustorio Azul, un saludo por parte nuestra A través de la música de Sonido Pancho Bailamos una rica y sabrosa guanacha Al compás de Sonido Pancho para bailarlo aquí El Mario de la Marce Vamos agarrando pareja a todo mundo, señores Se llama y nos dice Más o menos así, vamos a oír al Pancho ¿Cómo dices? Vaya con Saúl ¿Cómo dices? Bueno, el Gufi y el Lobo de Arre de la Meche Todos los poéticos De ese diablo en esa canción con nosotros Pero yo nunca soy gallo Diablo en esa canción con nosotros Pero yo nunca soy gallo Cuando mi suegra me crecea Ese Baja y la Banda de Matamonos en Tepito Para Chivo y Coñi Llegó Sonido sin nombres Soy muy gallo Soy muy gallo Es Saúl Ese Andi Siempre te pito Siempre sonido Son cubano Organización 3 puntos Soy Siempre son cubano Como dices Soy 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 muy gallo Soy Soy muy gallo El gallo es su gallo Los mamos Unidad de Garia Vigo, paz y general Y nos amos en la noche de San Juanico Juanico en Badelonix Y dice Soy muy gallo Mira que el sabor El Chomichel Tieto Superbato y Estalegro con nosotros Armandito Poleriano se te pito presentes con nosotros Mira que el sabor Así es como estamos haciendo el sabor Si cuentes es aniversario Mercados de la Merced Esta cuentes es Percencia Pancho Pancho Es de Percera Para El Ibelíbe De Diego De parte del amigo De WI Y El Ibelíbe Siempre El Chipolo El Chipolo de las Garras ¿No será Álvaro Obregón? ¡Aaah! Bájame ese muchacho de ahí Ese baja y la balota de Matamoros ¡Bueno, te invito! Pancho Para los muñecos mugrosos de oro El Deshúria Los que menos Y estoy chalabanda ¡Aaah! 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 ¡Tri Locos JP! ¡El aborto! ¡Aaah! Desde la ciudad más tribo Pancheras Desde la ciudad de Lago ¡Aaah! ¡Aaah! El gancho es su gallinero Se sacó de duro y canta ¡Aaah! ¡Ciavitas de la Granisa! Y hago santo con sonido pancho Para el manejado del chile se se enoja el mar Soy muy gallo Soy muy gallo Mi compadre en Poca Luz Ya vi en los 15 años en la Poca Luzita 29 de noviembre y en la pensión Soy gallo de Bándilón Soy muy gallo Niños siguiendo seguidos en San Don Lero El Toño y Marco Soy Soy muy gallo Ahí va, ahí va Llegó la WS La Susi y la Sala con nosotros Superbato de las tragas Es que a por ser Minocho, Vito, Azul Y Vito, Gallo, Jorge Siempre con quien Pancho Palitano y su primo Alexo 5 del Oriente Pancho Pancho Sabroso Buenos sabores Pichamagos, Juniors y Noé Mi compadre David Estrellas de Puerto Rico Estrellas de Venezuela Estrellas de Cuba Mi compadre David Lupe Estrellas de Cuba Con nosotros Pancho Pancho Ajá Otro gachito va mi compadre David Lupe Estrellas de Cuba Tene compadre Y mi compadre David Y mi compadre David La tabela que Son tuyas taberas Ay pinche tabera Valpericles ahí en el sur Debate de Chivo y Connie Sonidos y nombres Vaya que la goza el famoso Raulito Soy, soy, soy muy gallo Para Sonido Vales Llegaron con Sonido Pancho Adri Vizcarrales Sonido Vales De Bátilón Soy, soy muy gallo Banchacar Los chamagos de la trece El ojito La organización Vegeta Último Piero Todos los garrufos en la merced Ya presentes en nosotros Adiós Saloso Y se dejando los pepens En la renovación A veradito la hacemos de parte Su papá el Pinocho Las trancas has que apostar Pancho 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 El serido familia Torres Martínez Allí en la colonia Network Bien Tengo más del Jimmy de la Argentina Cabejando James Antônio la Guapa Pagarte 17 de Izapalapa Ya presentes Mira que está agonizando Pancho 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 Señoras y señores Seguimos adelante No sin antes Encadénate Cajapesa punto com Encadénate Cajapesa ¡Gracias!